¡Hola a todos! ¿Qué tal? Voy a enseñaros lo que no os enseño la compra semanal, que es que se me pasa. Así que bueno, ya sabéis la historia. Os empiezo enseñando esta mascarilla, que yo no sé por qué no os la enseñé, porque yo creo que esta iba con todo, no lo sé. Bueno, es la mascarilla de reparación total de Deli Plus, de Mercadona. Esta que tiene el tapón así amarillo huevo, que digo yo. Me encanta. Es que esta mascarilla me gusta muchísimo. Pone que es de nutrición y reparación extrema y suavidad, y es para cabellos secos o dañados. De las que tiene Mercadona, yo no sé si he probado alguna más, no me acuerdo. Pero esta me encanta. O sea, de las mascarillas que yo suelo comprar y utilizar, esta siempre repito con ella. Me gusta un montón. Yo creo que la he enseñado en algún vídeo de estos de productos de Mercadona que recomiendo y tal. Viene en 400ml y a mí me cunde un montón, me va fenomenal y además es muy barata. Yo creo que... no lo sé. Es que no me acuerdo. Pero no sé si llega a los 2€, la verdad. No lo sé. Luego, de Lidl, he comprado estas toallitas desmaquillantes. No he probado ninguna de allí de Lidl y no sé qué tal serán. Son de la marca de allí, de 100. Y son toallitas, limpiadoras faciales, sin perfume. Ah, es que digo, a ver cuáles son, porque creo que había otras de otra gama. Estas son las suaves, para pieles secas y sensibles. Yo tengo la piel súper sensible y aunque no la tengo muy seca, pero me vienen siempre mejor este tipo de toallitas por eso, porque son más suaves, más que nada. Vienen 25 y tampoco recuerdo muy bien el precio, pues un euro y algo o así cuesta nada. Y nada, ya las probaré. Me gusta de lo que es el paquete, que tiene esta parte de plástico para poderlas, abrirlas y cerrar bien. Así que bueno, no sé, qué tal desmaquillaran y tal. Si las habéis probado, contadme. He comprado también este desmaquillante de ojos, de la misma marca, porque no lo he probado nunca. Me parece, por lo que veo, que no es bifásico y creo que por eso nunca lo había probado. A mí me gustan mucho los desmaquillantes bifásicos, porque siento que al tener esa parte oleosa, pues se desmaquilla muy bien. Y este, al no tenerla, creo que por eso nunca me ha dado por comprarlo. Pero es que me gusta mucho el formato este, que me compré en Primark. Un... ¿Qué era? El... Quitaesmalte. Colin, estoy un poco espesilla hoy. Me compré un quitasmalte que venía también en este formato porque me gustaba simplemente el formato, ni necesitaba el quitasmalte ni nada. Y alguien me dijo, pues en Lidl también tienen ese formato y tal. Y la verdad que sí, me he fijado y es verdad. En el desmaquillante y también creo que en lo de las uñas, en el quitasmalte también lo tienen este formato. Y oye, por probarlo más que nada, pone que elimina también el maquillaje a prueba de agua y que tiene flor de loto y seda. Eso ya ni idea. Vienen 150 mililitros, que está bien. Y no ha llegado a los 2 euros. 1,59 o algo así me ha costado por ahí. Así que encima es muy barato. Así que como vaya bien, me chifla. Entre el formato del botecito y si es bueno y el precio que tiene, yo encantada. Ya os contaré a ver qué tal. También me he comprado estas mascarillas. Ahí en Lidl, no he probado nunca ninguna. Y me han llamado la atención porque he terminado justo las dos que tenía de este estilo también así de primar. Y he dicho, pues oye, me voy a comprar otras. Y estas, bueno, esta de aquí es de Aqua, que pone que es una mascarilla hidratante con aloe vera y aceite de yo-yoga. Hidratación intensa para pieles secas y contiene cada una 8 mililitros. Viene así con dos dosis y costaban 79 céntimos. Así que está bastante bien porque hay otras que cuestan un euro y a lo mejor solo te da para una vez o así. Y esta otra es una mascarilla anti-edad y pone que tiene fito-age y aceite de semillas de granada. Cuidado intensivo para pieles maduras. Que sí, que ya lo sé, que yo no soy piel madura ni nada de eso. Pero me gustan mucho este tipo de mascarillas para dar así como un chute de hidratación y no sé. Me gustan mucho las mascarillas y a veces las cremas también que son para estas pieles maduras. Porque a veces se me queda muy muy seca, sobre todo por esta zona. Ahora mismo tengo por aquí una descamación, todo esto. Y me suelen venir muy bien este tipo de mascarillas y de cremas también para pieles con más edad que la mía. Más que nada porque nutren más. Y lo mismo, viene la misma cantidad y me ha costado lo mismo que las otras. Tengo ganas de probarlas. Luego en Carrefour me he comprado este aceite también. Que yo este aceite para la ducha es que es aceite para bebés de este. Siempre lo utilizo, me va muy bien y es que es comodísimo. O sea, principalmente es que es comodísimo. Salieron los productos estos nuevos hace poco, no sé si el año pasado o hace dos años. Estos productos de bajo la ducha, el Nivea bajo la ducha y eso. Que es como un acondicionador para la piel. Que se supone que tú te lo pones en la ducha, te lo dejas un rato y luego te lo aclaras. Y ya es como que te has echado la crema hidratante. A mí no me gustan nada esos productos. Ya lo he dicho en algún vídeo y es que no me gustan porque me parecen muy incómodos. Te lo tienes que aplicar ahí bajo la ducha, luego quedarte un rato, luego aclarártelo y luego es que no me hidrata lo suficiente. Así que no me gusta. Este en cambio, ya te has duchado, ya has cerrado el grifo, no le vas a volver a abrir. Te lo aplicas y te sales de la ducha. Es muy fácil aplicarlo porque al ser un aceite que no es una crema se aplica mucho más fácil. Con la piel mojada como que se absorbe mejor. Me gustan mucho más estos productos así de aceite que te lo aplicas y te sales. Y no esos que te lo aplicas y te tienes que quedar un ratito más en la ducha. Son 500 mililitros y este es de Johnson's Baby y es el de aceite dulce sueños. Y pone que ayuda a tu bebé a dormir mejor. Bueno, yo no tengo bebé y no es para que me ayude a dormir mejor ni nada. Eso simplemente por cambiar. Porque este creo que tiene lavanda o tiene olor a lavanda o algo así. No lo encuentro por aquí. Pero algo así, me parece que olía lavanda. Y me gusta mucho ese olor y por cambiarlo. Porque he utilizado el normal que tiene el taponcito rosa y el de aloe vera también que tiene el taponcito verde. Y por cambiar pues me he comprado este. Y por último he comprado el Lidl. O sea que saltamos otra vez a Lidl. Estos ambientadores de micado. De estos que vienen con los palitos. De vainilla. He comprado dos porque uno se lo va a llevar mi novio al trabajo y otro lo dejaremos aquí en casa. Y no he probado nunca ningún ambientador de Lidl. Y como todas las cosas de Lidl me gustan un montón. He dicho pues oye voy a probarlo que seguro que me encanta. A mi me gusta mucho. Dolor a vainilla para la casa. Y este tiene 50 mililitros. Y estaba en oferta. Creo que su precio normal era 1,99 y nos ha costado 1,59 o algo así. Y nada, lo probaremos. Aquí pone que es una fragancia de larga duración. Así que ya veremos. Tiene buena pinta. Y los palitos son muy chulos porque son como los de vainilla. Son así marrones oscuros. Son muy chulos. Ay, me ha venido un poco de olor. Huele como a galletas. Nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado como siempre. Y un besazo muy fuerte. Nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.